¡Suscríbete! Un gol de Patriotas de Boyacá con ustedes, Danilo Alboleda, la táctica fija y esa herramienta que siempre funciona. Y ahora, en 15 minutos, Patriotas tiene uno. Ganado este compromiso, después de tantos empates está consiguiendo un resultado positivo. ¡Atención! Viene aquí para Álvarez Oswald, Álvarez para gol, Álvarez para gol. Un golazo de Patriotas y yo quiero que la producción por favor nos muestre la jugada desde el comienzo. Desde el inicio, desde el origen. Esta ya es la parte final, la muy buena definición del centro atacante Oswald Álvarez, el número 17 con el borde interno. La pone al palo de la mano derecha, al rincón, el arquero no alcanza a llegar y es el 2 por 0. Pero veamos... Y Tigres metidos también en la pelea ahí, en la novena y en la misma casilla. 3-18. Cabezazo, el descuento al marco, sí señores, llegó el gol de Ibargüe. No, 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 Cristian Bodilla, no hay nada que hacer, el balón junto a la red. Y aquí en el metropolitano de tricho, descuenta Patriotas, Equidad tiene tres, Patriotas uno, comenta Chema Scandona en Winnespo. El palo es perfecto de Omar Vázquez. No sé si hay error del defensa o del arquero. Lo mejor de la fecha. Llega hoy domingo tres. Atención a que aquí está el segundo para Ibargüe. Dispara el portero otra vez en el carácter. Ganando en el achiqui. Faltan 15 minutos. La iniciativa, el visitante, balón que venía sobre Daniel Hernández. Buena la anticipación y remoración del equipo boyacense. Omar Vázquez con el balón, revisa por dónde, llega hasta la mitad, mete un puntazo sobre la izquierda, está habilitado, sí. Puede ser el primero en marco, el portero alquensa, tocar. Capitán Vázquez le pegó, balón adentro. ¡Patriotas! ¡Balón a media altura! ¡Obar Vázquez le pegó con el borde interno y el balón buscó! ¡Angus lo mete para Vázquez, Vázquez que le pega! ¡Se le fue! ¡Se le fue, no le quiero! ¡Se le fue! ¡Gol! ¡Gol de Omar Vázquez, el infortunio en Jaguares, golpea a un hombre y se mete! ¡Descontrola López y es el uno por uno! ¡Uno por uno, veinto, veñito, veintidós del partido, Carlos Zapata en WinSport! ¡Aquí está el hombre de las ideas, el hombre del talento en la mitad de la cancha del conjunto! ¡Gol de Omar Vázquez! ¡Gol de Omar Vázquez! Aquí el tema es anímico. ¿Podrá reponerse América de esta derrota inicial? A ver qué va más que salud el primero, lo obstruye Erner. El árbitro sanciona la falta, tiro libre. Sube la autoestima del visitante, va ganando el partido. En América deben estar en este momento en la cabeza. Un jugador de esos que tiene panorama, de esos jugadores que tienen buena sensibilidad también en sus pies para mandar un pelotazo, para asociarse. Y eso es bueno, tener un jugador siempre de esas características en el terror del juego. Siempre el otro compañero para cambiar de sector. Lo cierto es que el partido es muy interesante, a pesar de que... El manejo de Roballo, pronta recuperación para don Hugo Higuera, el hombre de kick-off. El yuyu. A cuidar el pechito, mi querido Hugo. Cerrado viene Omar. Suntos con Nairo. Cierre defensivo de Patriota Ricardo. A veces se equivoca, se fría Patriota hasta la hora de la marga y hace daño nacional. Claro, y si le empieza a dar ventaja al técnico nacional, nacional te va a cobrar, ¿no? Aquí... Mauricio Gómez rescata el balón. Omar Vázquez sale. Viene al doleado. Lador de sacrificio. Deja nieto. Omar, mostrando argumentos. Soltando a Omar Mauricio Gómez. Mira, limpia. Ahí está Rafa, libre por derecha. Va cayendo, atención, Omar Vázquez. Le puede pegar, le puede pegar. Con la zurda al marco puede ser. El balón en el palo se va por arriba. Se ha salvado el Deportivo Independiente. ¿Qué suele estar pasando otra vez? Vamos a ver cómo reacciona. Dale, Vázquez. Mire, mire, mire. No está pegando y pala. Va a hacer un golazo. A Vázquez no lo hace. Qué bien lo hace. El centro. Y hacia atrás. Vuela, vuela, vuela. Ahora para recoger con pierna izquierda. En zona de rebotes con la misma fórmula Omar Vázquez. Con la que le marcaron los goles de equidad. Casando. Pero Omar, que no ha renunciado a que el equipo patriota encuentre la posibilidad. Aquí se le fue un poquito larga y en el rebate, cuando amortiguó la pierna, en la pelota con la pierna, sacó el disparo desviado, pero ojo que se acercó con voz. Tática de Patriotas. Pasó el chico, Carlos Mosquera, a jugar como extremo sobre el sector. Suren en la definición. Pretel, Pretel, Pretel. La bajó Gómez. ¡Más que el Lepigóma! Al equipo colombiano que busca el segundo. Está muy roto, Everton. Pantalla, entregándola a Mauricio, que la toque la perdiz con Romero. Se le fue muy larga. Recupera a Omar Vázquez. Hay que tocar de una. Solo un toque o dos. Nicolás Carreño. Omar Vázquez. A pinto. La cambiaron otro más para Mosquera. Es en la fórmula. Por allí puede llegar, por allí puede llegar. Va Mosquera. Centró. Globallo. Espera. Gómez. Le va a pegar al marco. ¡Sí! Muy grande en el fútbol colombiano. Y además, seamos claros, ¿no? Aquí el archifavorito es Corinthians. Así es. Cambiaron de frente de la pelota. La pausa y una finca para entregar para Carreño. Y Carreño para Omar. Larry Vázquez. Omar Vázquez. Gómez. Destacados en el partido. Un partido al cual lo único que le hace falta para el de rojo es que pueda meter hombres en el área. Balón cambiado por la parte. Salió muy rápido, chica. Avanza Omar Vázquez. Es el que estuvo cerca del gol. Si no es por la presencia oportuna. Leandro Castellano se abre para Nicolás Carreño. Sí. Nos vamos al cierre del partido. Señoras y señores, en el primer tiempo. El cambio de Omar Vázquez. Saliendo por el sector derecho el anotador del gol, Edith Ibargüen. Dejando la mitad. Omar Vázquez, el más claro. Además, Vázquez habla muy bien de fútbol, ¿no? En la entrevista. Sale a guitarra esférico Ramón Córdoba. Ahora para que juegue Omar Vázquez cambia para Rito. Edgardo Rito con el esfuerzo. ¿Quién se acompaña? Ya permite que juegue ahora Omar Vázquez. Un hombre que está libre por la parte izquierda y ese hombre es Nicolás Carreño. Última posesión. Y se viene la polémica a continuación. Alíste, encendima, por favor, con Don Iván Mejía. Uy, qué pelota que le quedó. Por el tema de la altura y le mezclas una cancha pesada, pues, generalmente iba cortando las piernas. El tema con el técnico corredor. La rendería, César Augusto Londoño y Hugo Iyer hablando de nuestra selección. Seguro ellos también están con la fein. El juego de Gómez hacia atrás ahora para Omar Vázquez orientando a la derecha donde se proyecta Murillo. Entonces yo, la gente de acá me está diciendo que no le diga a Roana, sino que le diga la gabardina de 4.9. Muy bien. Para gobernar esa ventaja que está obteniendo 2 a 1 frente al equipo Patriotas. Qué buen cambio, Omar Vázquez. Omar Vázquez, el rechazo de Bordín Independiente. Medellín Omar que viene a recuperar el técnico. Se viene con el balón. La va cambiando sobre la izquierda. La pelota en dominio del equipo visitante. Ahora, sin embargo, Patriotas lo hace con Chucho Murillo. Zona central para Vázquez. Cambio de frente buscando a Gómez. Allá por esa franja. Ya llegamos al minuto 57. Marcador 0 por 0. Va por la pelota. Ebro Armando Ríos le pide al equipo más seguridad a la hora de la entrega y un poquito más de juego por las bandas. De acuerdo, Leandro Castellanos. Camilo. Completamente de acuerdo. Julián Mejía, minuto 23. Sergio El Tiburón Romero, minuto 48 de penal. Los hombres que anotaron para el equipo Leopardo. Ojo que se viene Vázquez. Este es Omar haciendo el cambio de frente. ¿Quién la viene a buscar? Larry. Este es el juego. Villa como receptor. Por la derecha, Marco Pérez. Y por el centro, el jugador Ángelo Rodríguez. Es campo Elías Terán Jr. en WinSports. Juega Omar Vázquez, atención. El dato de Juan Pablo, como lo escribió acá, está cierto. Que la juega al medio para Ricaurte. Sigue Ricaurte. Avanza Ricaurte. Dijo el patrón que para él Ricaurte. La figura. ¿Qué dice Camilo Barreto? Y Camilo Bernal. Ojo que le queda a Valoyen. Casino de Viña del Mar, claro. Exacto, porque es conocido Viña del Mar por su casino que mucha gente va a jugar en la noche. Quizás el casino más tradicional de todo Chile. Atención con esa pelota profunda porque está movilidad. Ahora, no sé, pensé que a Robayo le iba a ayudar un poco más en la marca. Porque a veces se ve muy expuesto al conjunto de patrón. Aquí va Omar Vázquez. Y Barben Vázquez. Y Arco Fox. Al cobro parte de una chatón de Estacacio. Omar Vázquez, perfil de zurda. Ya elevó. Ya ha metido un roballo en el barco. Le pegó el balón. Cuatro hombres estaban apelluscados en una misma zona. Nadie individualizó la marca. Le dijeron a Robayo. Y cabece. Observen. En el perímetro de él hay. Para darle mejor aéreo. Pelota al punto penal. Y la pelota queda en el 3 por lo que acaba de suceder. Era Murillo que llegaba arriba. Mira. Sí, es bueno. Cabezazo también. Fuera Allianz. No lo dé por eliminado. Balón que va ahí. Ahí está Robayo. Robayo. Vamos a ver aquí, en el ángulo mucho más cerrado, si es Briseño, el que va con Robayo. Creo que sí. Briseño se queda igual a Arboleda. Pasa por arriba Robayo. Ya cobra Vázquez cambiando de frente. La baja. Ahí Carreño se le pasó. Lo que ha tenido en cuanto a fútbol, en cuanto a juego, el equipo local. Vamos con la figura, Toño. La figura. Vázquez en el levantamiento. Cuidado en el área. Vázquez muy, pero muy desviado. Tras el tiro de esquina que ejecutó Omar. Larry, el más distractor. Centro, balón arriba. Boletín. Salió el portero. La contienda, tiro de esquina a favor de Patriotas. Omar Ráspera viene levantando. Había faltado mucho recorrido rumbo a la portería de Giovanni Vázquez. Y del cobro de Vázquez en el área. Ojo, que este es peligroso. El arquero va a ir. El bogotano que le va a pegar. Se impulsa a tocar de zurda. La banda arriba. Cabecero del área. A Virgen llega. Sí, va a llegar. Incómodo. 14 a la espalda. Nicolás no la pudo capturar. Se escapó. Oportunidad para el cuadro de Diego. El de norte de Santanero para Vázquez. Arriba abierta. Y Vázquez no le alcanzó. Y ojo, que se acercó Patriota. Marca primero por allí. Camilo Rudri que se entregaron para Raúl Loaiza. Entregó para Larry Vázquez. Y este para Omar. Omar arriba. Se entró. Le quedó. Ahora sí fue muy chico para el control que deseaba. Vázquez. El cabezazo. Ubaldo Luna. Cobró el tiro de esquina Luna. La bajaron. ¿Quién le pega? Omar Vázquez. Vázquez. La ubicó. Arriba Larry. Estamos terminando el partido en la independencia de Tunka. Buen compromiso. Este que retrocede. La pelota está centralizada. A la posición. Nada menos que de Omar Echopásquez. Corre Vázquez. Sigue Omar Vázquez. Orienta juego por dentro. Opa, qué buena pelota. La pelota le pegaba al hombre detrás. Corría pidiéndome de él. No hay nada. La está recuperando la figura de Omar Vázquez. Que puso a correr arriba. La mano izquierda. Marca mayo. Guando Luna. El pueblo es el que tiene más torcedores. Bueno, por lo menos es el que tiene más seguidores en redes sociales. Por Indians. Ahora la cambia de izquierda. Omar Vázquez. Viene el 10. La bombea. Arriba. En un campeonato suramericano. Creo que comentaba en Perú. Jugador de muchas condiciones. Te decía sobre los penales, Ramiro. Que históricamente se ha hablado de que esto es una lotería. ¿Por qué? Sí, fue muy buena la trenza por dentro, la combinación de dos, tres jugadores del conjunto visitante, pero también con la complicidad de los de Rojo, ¿no? Apenas vieron. Diego Corredor, que llegue Roballo o que llegue Vázquez o que llegue Omar Vázquez también para que acompañe. Se nota un equipo muy compacto, muy seguro en ese sentido. Avanza Patriota. Para ocupar de manera antinatural un espacio en el cual no pueda pasar la pelota. Para mí es mano penal. Omar Vázquez esperando. Se está abriendo por la izquierda el recién entrado César Valoyes. Ahí está Valoyes, por la izquierda. Y atención que va al área el paso. Tres falos. Patriotas está procurando con los servicios profundos aquí de Omar Vázquez aprovechar los espacios que está dando. Atento a Arboleda para Larry. Están ansiosos en Río Negro. Omar Vázquez, balón hacia la derecha. Y con un poco más de colaboración en marca de Larry Vázquez, que son los tres jugadores, los dos jugadores comprometidos. Ojo. Y ganó muy fácil la posición Ángelo. El tema es que cuando Ángelo se disfraza, ya sea de extremo o de incluso... Zona central, haciendo el nexo con Imarguen. Buena hora para Vázquez. Atención que abrió ahora para Gómez, que puede meter el centro. Y más bien, le se engancha, ahora la pelota toca para el izanazo. Y le quedó a Omar Vázquez. Responde Patriotas, activa la transición de PENSA al ataque. Corre Oswald, corre Oswald, también Zapata. Vázquez en largo pone a correr a Gómez. Y Gómez siempre... Y va a ser excluido de la misma César Baloyes, el hombre de Bahía Solano. 33 años, número 9 para Baloyes. Se viene Vázquez, va entregando... Acelerar también el equipo Patriotas tuvo su buena reacción, pero no la alcanzó. Y el equipo supo meterla en los momentos definitivos del compromiso. Balón por la derecha. Sigue la jugada por la derecha. Omar Vázquez aplica el freno. Me produce risa porque fue como frotándolo. Fá, Roballo para Omar Vázquez. Merodean, están en tres cuartos de cancha. Ahora sí entran sobre zona de definición. ...rápida, rápida. No, ahora temporizan la pelota. La fériga que viene quedando para Vázquez. Omar Quetar sigue. Ahora para la marca Domínguez. Entrega la balota para Roballo. Vuelve a entregar para Vázquez. Y es de él, la apertura por la zona derecha. Va peleando por descenso. Y le toca con... Y Huila tiene chances de clasificar todavía numéricamente hablando. Está metido en la pelea. ...y otra vez sobre el terreno propio. Arrancando otra vez Omar Vázquez. Vázquez de surda. Ahí está Mauricio. La captura a Roballo por el medio tocando para Vázquez. Vázquez que levante ese balón de sombrerito para que lo aproveche Gómez. Llega más. Con Danilo Arboleda y Cabezas. Después línea de tres por la mitad Larry Vázquez. Buen lanzador. Ahí está. Precisamente buen lanzador. No sabe el marcador, pero buen ritmo si tiene el partido. Balón por el izquierdo. Va saliendo. Rigolás Carreño. Mete el centro. Peligroso. Autobol. Autobol. ...anterior ante el Deportivo Independiente Medellín. Santa Fe también perdió su invicto ante Tigres. Balón por el centro. Juega en largo. Omar Vázquez buscando la llegada de... Bonita la toca el medio para su hermano. Omar Vázquez se vino para el rojo. Dictado de rojo. Le entrega más arriba para que vaya perdiendo César. Lo recupera. Aquí Pateo. Vamos a ver. Apenas arrancando. Trece minutos. Muy bien. No verá ahí. Carreño cambia sobre la derecha. La mide Omar Vázquez. La baja bien. Control el esférico. Se va abriendo Mauricio Gómez. Una larguísima. Azteca. Balón hacia atrás. Otra vez Omar Vázquez con el esférico. Este Omar tiene muy buena visión. Vamos a ver cómo la tocan, cómo la construen. Inmediatamente Eduardo Luis Junior recibiendo a Patriotas este miércoles 11. Que vaya sobre la derecha. Entregóndola. Desde atrás. A conectarla. Largo. Mosquerita. Verde surda. Quién llega. Omar Vázquez. Le puede entregar la pelota. Mosquera. Sí. Aldo Louras. Que atraganta de gol. Pero este hombre, Omar Vázquez, la construye. Controla. Pasa. Piel Mosquera. Otra vez Patriotas. Romayo. Omar Vázquez. Se vino Patriotas. Entregando para el que va a llamar. Cómo ese equipo está en el segundo. Sacando Patriotas. Tiene el balón. Omar Vázquez. Por la pelota. Marquinhos. Omar. Hay transición de juego sobre la mitad de... En este espacio. Luego, Carlos Antonio Vélez con su Planeta Fútbol. Al lado de Farid Mondragón y Fernando Niembro. Todo esto apoyando a la selección con la feita octava. Va Patriotas. Ahora Danilo Arboleda filtra la pelota. Haciendo la conexión con Vázquez. Dejan el calino a Román. Aguanta Vázquez. Aquí en la mitad. Otra vez con Robayo. Omar Vázquez. A ver cuándo explota de atrás y de herparra. Vuelve a caer su lado derecho. Omar Vázquez. Se produce el relevo. Va fijando por allí. Jesús Murillo. Quedó con el eférico. Viene buena. Omar Vázquez. Borde del área. Estaba dejando para Murillo. Tira. Se quita Duque de la marca. Vázquez ahora quiere hacer lo propio con el jugador Domínguez. Fuego vertical. Arriba. Apurando también Arboleda. Omar Vázquez. Mauricio Gómez entregándole a Omar Vázquez el varón. Mauricio no puede avanzar. Omar Vázquez tocando para Carreño. Se viene Omar de nuevo. A Valdez a pensar. Está libre Angulo por ahí por la mitad. Juegan para Larry. Gómez. Atención que se le entrega Vázquez. Esto es peligroso. Ataca bien Patriotas. Vázquez al medio para que le pegue. ¡Gol! Le damos a la pregunta, Juan Pablo. Me parece muy interesante para poner allí activos a los seguidores del equipo de Patriotas Boyacá. Con el numeral Liga Águila X Win. Si ustedes fueran el... Va Vázquez. La filtró bien. Para llegar recuperada se le entrega Chará. Río Negro Águilas tratando de ganar terreno y acercarse a la portería defendida por Billete. Sin embargo, no pasaron. Viene Omar. Filtra un balón por la mitad. Y lo movidito. A esta altura cuando ya recorremos los 28. Omar Vázquez. A ver, Mauricio picó. Omar Vázquez por el balón. Pretela a su lado. Va picando, va picando para el sector derecho de Zibarwin. Se viene Omar. Toca la mitad del terreno. Mucho por ti. Cuídalo con Simonis. Simonis. Omar Vázquez. El de las ideas. Diza. Al goleado. Cachó Michael Medina. El volante de marca de Patriotas. También es de Chicoral. Tuvo incursiones en selecciones Colombia sub-15 y sub-17. Otro aporte tolimense al fútbol de Colombia. Reino para el balón. Al medio para Vázquez. Atención que hay cinco hombres de rojo. Menodean del área. Sigue Vázquez. Camacho. Espera. Corta Danilo Arboleda. Qué bueno Danilo. Omar Vázquez. Hace la pausa. Este sabe con la pelota. Se fue de largo. Está pidiendo Mauricio Gómez. Mauricio. Se delante para Ibargüen. Se conecta ahora con Omar. Atención que avanza Patriota. Repite para Zibarwin. Nuevamente y ganar el partido. Y el Medellín que ya cambió de módulos y de jugadores. Ahora tiene jugadores para aprovechar espacios como Dayro Moreno. Omar Vázquez. Rafa Roballo. El equipo boyacense. Ahora con el balón. Tiene dominio de la pelota. El equipo embajador. Se abroquela. El equipo de Patriota. Mire usted. Sí, señor. No está. Leo Pico. El intento de James Sánchez. Recuperación y parece haber espacios en esta oportunidad para Omar Vázquez. Omar Vázquez está corriendo Mauricio Gómez. Prefiere ser evidente recordando. Sí, señora. Gerardo Bedoya. Va Omar Vázquez. Omar Vázquez. Omar Vázquez. En la pie de la filtra buscando a Gómez. Goleda. Aparece para darle manejo en la mitad Omar Vázquez. Ahora se apertura para Pretel. Por esa misma línea se está ubicando Carlos Mosquera. No le llega el balón. Primero Omar Vázquez. Larry cerca. Más abierto Carreño. Será el... Va Larry. A la derecha. Conectó. A ver quién se cambia Omar Vázquez. Se vio por la banda. Haciendo la diagonal. La cruza para Elixi Bargüen. Vázquez. Volpe otra vez sobre el territorio de Corinthians. Rafa Rovallo. Lo hace con Larry. Ahora Omar. Zona media arriba. Espera la menota Herrera. Se va asomando por la mitad. Tanto pega en el dorso del señor Rovallo. Aprovecha esto. En salida Omar Vázquez. En el medio campo, ¿quién le acompaña? Que es Omar Álvarez. Herrera. Que estuvo primero, ¿se acuerda? Claro. Estuvo ahí, que no, que sí, que no, que sí. Y al final, ayúdenos con eso, Armando, perdón, Alejandro. Llegamos a 29 minutos, 28 segundos, primer tiempo. El marcado del centro lo hizo largo. Sale lobos, puñetea. Hoy en el medio para Omar Vázquez. Insiste el equipo colombiano. Va Patriotas. Otra vez Mauricio Gómez. Juan Alejandro Maecho, que tenía tarjeta Maecho. Con mucha inteligencia, está ganando el equipo de la equidad. Aceleró. Ricardo Henao, a través de Wingsport. Juega nacional, y sabe nacional que la tenencia es lo importante. Indica que se va a ir Sergio Romero. Buen trabajo de Romero. Alejandro, Baloyez alcanzó a jugar con el gerente. Progreso. Omar Vázquez. Sigue Omar. Espera, proyección de Mauricio Gómez. Aquí la tiene Maho. Gómez. A Omar Vázquez. Este para Larry Angulo. A la mitad, Mauricio Restrepo. Quintana un balón. Puede ser bueno. Dispara, portería, abajo. Se dejó el portero. Gol. Gol. De equidad, de equidad, de equidad. Gol. Pase frustrado. El rebote. Ahí está Vázquez de primera. Gol. Creo que la serie queda liquidada a partir de este momento. Va a necesitar tres goles. Guaraní. Rafael, el deslazo. A medio. Vázquez está. Gol. Toque contra toque y toque. Y además está ganando el partido. ¿Qué dice el señor Sánchez Rivero? Ataque a Millonarios. Lo hace por el medio con Barra. Vázquez para gol. ¡Vázquez! ¡Se vende un balón! Partido de Millonarios. Omar Vázquez ha tratado de juntarse con Bayer Candelo. Hace parte también de ese bloque de presión alta. El jugador en... ...mete. Y su esto no ha terminado. Toque atrás. Vázquez usted. ¿O tiene más? ¿Qué golazo, por favor? ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golado en el Campín! ¡Gran definición! Millonarios tiene dos. Alianza cero. Todo por Winnersport. ¡Golando! Lo que corre, pierna derecha. Puede rematar de ahí. Duque la brota en cuarta. Le queda atrás. Por encima, ¡Golando! El Campín de Bogotá, Carmas, Antonio Vélez. El río arranca, frena cuando no puede pasar. La Pau se acuando. ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Se llama Omar Vásquez. Tuvo el compromiso de la construcción del juego. Fue el arquitecto de muchas jugadas. Y es la figura, Sergio. ¡Gracias!